ahora nuestro ultimo paso, como hacer una venta vamos en el home, vamos a ventas, procesos, ventas recarga esta ventana donde esta el historial de nuestras ventas acá tenemos nuestro buscador por fecha y abajo nuestra botonera y acá nuestro listado para hacer una venta ponemos nuevo el tipo de documento, vamos a recibo, vamos a ponerle serie, vamos a ponerle 003 serie del documento el tipo de monedas soles, fecha digamos que ha sido hoy este de acá tipo de cambio el cambio de hoy día, si estuviera configurado en el sistema se pondría automáticamente, pero no lo hemos configurado porque es parte de la configuración avanzada el número de guía cotización y el número de guía de guía remisión bien, ahora vamos a buscar la empresa o cliente a quien se le esta vendiendo con esta lupa se puede ver los que están que son tres podemos crear uno más por ejemplo eh vamos a ponerle dni puede ser root también en este caso dni y la dirección una vez que tenemos todos los datos insertar cliente que es bien rápido y fácil se guarda con éxito y se agrega bien, ahora que hemos agregado a este cliente le damos doble clic encima para agregar en el documento como pueden ver aquí esta ahora, vamos a poner formepao que es contado en el sistema para más configuración se pueden lograr más cosas el local no es venta gratuita y ahora vamos a agregar el producto en la parte inferior dice agregar le damos ahí y aparecen nuestros productos vamos a agregar nuestro producto que ya habíamos previamente guardado doble clic encima cerramos vemos que ya esta agregado le podemos cambiar el precio por si queremos hacer una rebaja digamos no 35 sino 25 y la cantidad entonces ya 2 no 1 como ven todo se va actualizando en tiempo real y al final el subtotal y el total como es recibo no genera IGV una vez que tenemos todo damos clic en guardar sabe mensajes o quiere decir que ya se guardo y después podemos imprimir o simplemente nos vamos a hacer la parte inferior vamos atrás y nos damos cuenta que ya esta el recibo 003 con el tipo de cambio y todo etc. 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 esta es la forma como se hace una venta y y y y